El despliegue de seguridad que pondrán en marcha para los mandatarios que empezaron a llegar ya esa noche a Lima para participar pues de la Cumbre de las Américas. Además, presten mucha atención al cierre de calles y avenidas. Los 19 presidentes que llegarán a Lima para participar de la Cumbre de las Américas abandonarán el grupo aéreo número 8 y estarán resguardados por aire y tierra a través de 900 cámaras de vigilancia. Como podemos ver, los presidentes y jefes de Estado van a partir del grupo 8 y se van a desplazar por todos los fósiles. En los jefes de Estado tenemos tres helicópteros de la Policía Nacional que van a estar siguiendo por si acaso vengan tres jefes de Estado al mismo momento. Uno de los helicópteros tendrá una cámara que enviará imágenes en vivo a la central de monitoreo C4 que ha sido instalada en el centro de convenciones, sede de la Cumbre. Tenemos cámaras de alta resolución que permiten la identificación de las personas o de los vehículos que puedan actuar en hechos ilícitos. Los presidentes llegarán a la capital desde las 9 y media de este miércoles hasta el jueves a las 10 de la noche y se hospedarán en 12 hoteles de San Isidro y Miraflores de donde partirán al evento, resguardados por un contingente policial. Son 16.200 efectivos exclusivamente para el evento y toda la región Lima. La avenida Javier Prado desde la calle Sánchez Carrión hasta el centro de convenciones será cerrada cada vez que algún presidente pase por el lugar. Desde las 00 horas del viernes se harán cortes en la avenida Javier Prado, en el cruce con la avenida Rosa Toro y con Guardia Civil. Las rutas alternas serán por la avenida Canadá, avenida del aire y Nicolás Arriola. Las restricciones serán hasta el día sábado cuando culmine la cumbre.